te vemos muy cercano al api consciente te vemos haciendo coro con él grabando con él comiendo con él hasta matando mujeres con él lo veo muy cercano al api consciente háblame como el api consciente a fondo como el trato del api consciente como tú te sientes con la api consciente la api consciente una persona que le